En Quito, los casos de COVID-19 han aumentado en las últimas semanas. Desde inicios de enero se han registrado 336 fallecidos. Un porcentaje de positividad de las muestras que es del 29.1%. Nosotros habíamos estado reportando hasta el mes de diciembre que el porcentaje de positividad estaba alrededor del 20%. Las parroquias más afectadas continúan siendo Cotocoyao, Chillo Gallo, La Magdalena, Iñakito y Chimbacalle. En el sistema tenemos una absoluta saturación de las cámaras UCI con 82 personas esperando ser aceptadas. En el hospital del IES Quito Sur llega un promedio de 200 personas a diario, de las cuales 30% ingresa a hospitalización. Aproximadamente 500 pacientes hospitalizados. Con nuestra capacidad máxima como hospital, como está la estructura, está para 375 pacientes. Debido a esta saturación, el hospital IES Quito Sur ha aplicado sus planes de contingencia, habilitando nuevas áreas. Justamente como esta área, que es medicina transfusional, y ahora la usamos como hospitalización. Es como cafetería, que tienen 20 espacios. La sala de endoscopia, que son 10 espacios. 11 espacios para la sala de hospital del día. Y también para las salas de recuperación quirúrgica, también tenemos espacios para hospitalización. Y lo que preocupa a las autoridades y a los médicos, es la gravedad con la que llegan los pacientes. Veníamos hasta diciembre, entre 1 y 2 fallecidos. Hoy lamentablemente se ha incrementado, se ha duplicado aproximadamente entre 5 y 7. En las últimas semanas, también se ha visto que a las casas de salud llega con COVID-19, la persona de contacto inicial, junto a todo su círculo familiar. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas.